¡Suscríbete al canal! Vale, tenemos que hacer los regalos, vale. Pues eso, me he comprado un mando nuevo, así que ya no se me va a enganchar por todas partes. Así que nada, vamos a ir aquí al segundo piso. Tenemos que hacer unos regalos trampa, ya no me acordaba de ello. A ver qué tal con este micro, la verdad. No hace tanto ruido, ya he grabado un capítulo de Minecraft. ¿Vais a hacer regalos, no? Podéis a esta máquina. Vale, vamos. Bueno, pues eso, que ya he usado este micro en un capítulo y me parece guay, porque además puedo subir el volumen y no genera ruido de ningún tipo. Tiene muy buena calidad el micro. A ver, que tengo que hacer. Mierda, no lo he leído. Ah, vale, meterlo. Vale. Vale, esto hay que hacerlo rápido, soy tonto, ¿sabes? Vale, uno que ya está. Y ya está, me lo he pasado. Vale, tampoco era tan difícil. Y al principio lo estaba haciendo súper lento, pero al final no... No lo había que hacerlo tan lento. Bueno, pues vale. Ya hemos terminado con los regalos, así que ahora vamos a ver qué tal. ¿Habéis terminado con los regalos? Sí. Sí, estamos esperando a Jack. Y bueno, ¿dónde hay que llevarlos? Conozco un buen sitio. Cuando estéis listos, solo tenéis que decirlo. Estamos listos ya. Ya estoy listo. Ya podemos ir. Sí, vámonos todos. A ver. Cuéntanos tu plan. Por supuesto. Y tengo una idea maravillosa. Si atrapamos al ladrón, sería un honor para mí... ...repartir los regalos de las próximas anteriores. Nos vamos. Pero ¿qué haces? ¡Suéltame! Qué tonto eres Jack, que no puedes repartir los regalos. Ya está. Macho. ¿Tan difíciles? Te dicen que no y es que no. Tú vas a dar sustos y ya está. Coño ya. Vale, estamos dentro de un regalo, ¿no? Sí, estamos dentro de un regalo. ¿Por qué tenemos que hacer de cebo? Un plan genial, ¿eh? Sí, vamos. Súper genial. Ah, mira. Es el experimento este. Qué raro. Nadie se veía venir, ¿verdad? Yo por lo menos no. 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 Es el experimento, ¿sí? Ha sido el experimento del doctor. Pues claro. ¿Había alguna duda? O sea, no sé. Este juego puede ser entretenido y todo lo que tú quedas, pero proyecible es un rato, ¿sabes? Bueno, pues vas a tener una pequeña peleita en la que se empieza muy bien. Joder, qué cambio, ¿eh? ¿No os hacéis a la idea el cambio que es volver a tener un mando decente, eh? Vale. No podemos hacer el ataque este de lanzarnos así de repente. Tengo la sensación de que está un poco alto el volumen. Bueno, luego como lo puedo cambiar me da igual. Le tendré que pillar los volúmenes a esto. De hecho voy a bajarlo. Bueno, luego lo bajo. No, me cago en ti. Joder, ¿eh? Oye, ¿me puedo curar? Gracias. No, 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 que llegaba ya. No puede ser. Vale, ya está. Bien, le pillamos otra vez. Podría fusionarme. Pero es que no voy a hacer nada, así que no. Porque la fusión es buena para... Me cago en todo. La fusión es buena para cuando hay muchos bichos. Porque es cuando se ve de nivel. O sea que a fusionarse es un poco estupidez. Guay, venga. No, me van a matar. Si me fusiono he recuperado la vida. O el maná al menos. Gracias. A ver, Donald, ¿dónde estás? Ya no puedo curarte, Donald. Acércate. ¿Dónde estás, Donald? Ahí. Ya está. Todo por intentar curarle la paliza que me han dado, ¿eh? Vale. Ya la hemos vuelto a pillar. Vale. Dios mío. Déjame en paz. Vale. Ya la hemos vuelto a pegar. Guay. Tiro muelle, tiro muelle. Vale. Vale, a eso no le puedo pegar. Solo puedo pegarle a ese trozo. No le quito nada. No entiendo muy bien para qué es esto. Voy a pegarlo y ya está. Vale. Vale, ya también sé que lo podemos curar a todos en el aire. Qué gusto tener un mando nuevo, ¿eh? No se ha diseñado ni idea. Madre mía. Es duro el malo este, ¿eh? Es que creo que hemos empezado por los mundos más difíciles. Vale. Guay. Vale. Vale, eso sirve para quitarle el ataque ese que estaba haciendo. Vale. Vale. Guay. Bueno, pues no es muy complicado. No es excesivamente difícil esto malo, ¿eh? No os lo digo. Vale. Ahora es cuando hay que colarse. Mierda, nos hemos curado los dos. Vale, es cuando hay que hacer el triángulo. A ver. ¿Ya? ¿Le ha dado ya? Sí. Mierda, lo he hecho mal. Vale. Vale. A ver, este pico sigo pegando. Oye, esto ya está hecho. Falta una rayita solo ya. Ahí. Ahí. Ahí queda. Cuando gira hay que darle al triángulo. Va, menos una barrita ya. O sea, ya está. Done. ¿Estás, Done? Gracias, Donald. Vale. Media barrita ya. Buah, esto está hecho. Está hecho, chicos. Ningún problema ya, ¿eh? Tengo mana para curarme ahora encima también. Así que... Buah, ya estás. Ya estás. Ya no hay quien te salve. Pues nada. Nos hemos pasado. Nada. Se ha sido difícil. Lo conseguimos. Misterio resuelto. ¿Habéis atrapado al ladrón? Naturalmente. Claro que sí. Era sin corazón. El experimento del doctor iba por ahí robando regalos de Navidad. ¿Un experimento? El ladrón. Era un muñeco andante fabricado por el doctor Finkelstein. Pues sí, era un muñeco. Ahora empiezo a entenderlo todo. ¿Con qué un muñeco andante? Sí, era un muñeco andante. Escucha, Jack. Quiero agradecerte la ayuda. Aunque repartir regalos es taría exclusiva de Santa Claus, quiero que tengas una idea de cómo es. ¡Santa Claus! Santa Claus no. Santa Claus, Dios mío. ¿Cuántas veces vas a tener que oírlo? Sí, lo único que quería ese pobre muñeco era un corazón. Pobrecito. Ahora me da pena haberle matado. Tenemos otra llave espada. Pues hemos terminado ya con este mundo, seguramente. No sé si nos dará tiempo a ver otro. Pero yo creo que sí. Así que el muñeco no había sido robado, sino que huyó por su cuenta. Sí, huyó por su cuenta. O sea, que mi experimento es un éxito rotundo. Santa Claus cree que tal vez se fue porque quería encontrar un corazón. Puede ser. Pues no lo sé. Buena pregunta. ¡Oh, qué bonito! No le busques tres pies al gato. Pues claro, que si tienes pena, no tenías que haberle matado. Era un puto bicho. ¿Y aquí está Jack? ¡Feliz Halloween! ¡Qué regalo más bonito! No lo entiendo. No hay caja. No hay ningún lazo. No. Jack, la caja y el lazo no importan. Lo que cuenta es lo que va dentro de la caja. Claro. El sentimiento. Lo que de verdad cuenta, lo más especial, es dar el regalo y desear en lo más profundo de tu corazón, hacer feliz a alguien. ¡Ay, qué bonita! ¡Claro! Desde luego. ¡Madre mía! Gracias, Sally. Tienes toda la razón. Espera. ¿Qué es esto? Me siento tan raro. ¿Raro? ¿Tan... ¿Tan feliz? Sí. Se llama Felicidad. Jack, debe de ser el regalo de Sally. De verdad, esta maravillosa sensación. Oh, Sally. Me has hecho el regalo más bonito del mundo. ¡Ay, qué monos son, eh! Y no te va a quedar de a cambio. ¿Qué te gustaría? Lo que quieras. Te daré un consejo. Se me ocurre el mazo de cosas que no puedo decir porque son demasiado fuertes. El mejor regalo que puedo pedir, Jack, es poder estar contigo. ¿Qué le pedirá? ¿Puedo estar contigo? Dale un beso por lo menos, no sé. Eso no tienes ni que pedirlo. ¡Ay, qué bueno! Venga. ¿Qué te va a hacer, mujer? Ah, no. Solo te va a bailar. Pues bueno, si solo os va a bailar, bailar solo. A Kairi. De verdad. Seguro que a Kairi le gustaba todo lo que le regalabas. Lo sé. Por eso me costaba tanto decidirme. No sé lo hago. Eso me quiero. Soy mi corazón. Mi corazón. Sí. ¿Ahí? Es el de Sally. ¿Cómo? Bueno, mientras pueda estar contigo. ¿Qué más necesita? Pues claro. ¿Qué más va a necesitar? No necesita nada más. Mira Sally, qué feliz está con su Jack. ¿Hace falta nada más? ¿O acaso me equivoco? No creo. Ahí, qué romántico en estas hechas, Sora. Pero mazo romántico, ¿eh? Esto no puede ser, Sora. Te nos estás enamorando demasiado. Tampoco es para tanto, ¿eh, Sora? Bueno, si veis que hay muchos cambios de volumen en el micro es porque estoy haciendo pruebas durante toda la partida, cada cinco minutos o así, para ver cómo se me oye mejor. Que yo creo que he encontrado en estos últimos cinco minutos la mejor colocación que pueda haber. Aunque se me diga un poco luego las respiraciones, pero si hablo, respiro mientras hablo, ya está. Ajá, vale. A ver, qué cosa, qué cosa. Ah, bueno, pues tenemos que seguir ayudando a gente, me parece, ¿sera? ¿Qué será? Sora, nosotros trataremos de averiguar algo más sobre la señal. Mientras tanto, vosotros seguid buscando por ahí. Vale. Contamos con los ojos, chicos. Y hacéis bien. Porque no hay mejor Sora que yo, así que... Vale, pues tenemos ya... Mira, aquí tenemos otra. Pero yo creo que lo suyo sería ir primero a las fáciles, ¿no? Aquí y aquí. Digo yo que sería lo más lógico, ¿no? No sé. Es que no sé muy bien. Vamos a hacer la de Mulan, por ejemplo. Aunque, soy tonto ya que estoy. Podría haber ido a la Tierra de Dragones y aprovechar y conseguir la mejor espada. Porque seguramente aquí también nos den espadas, pero no sean tan buenas como la que nos den allí. No sé si me entiendéis, pero yo me entiendo bien. Ahora vamos. Después de esta. Eh, la Organización 13. Hola. ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Mulan, no hay tiempo para hablar. Tenemos que atrapar a ese tipo. Yo también le estoy siguiendo. Oh, muy buena, Mulan. Vale. Ha entrado Mulan en el equipo, Chachi. Ay, no. Quiero cambiar mi grupo. Porque quiero mejorar la fusión Sabia. Entonces quiero que en mi grupo, aquí, cambiar a... No, cambiar a ti por ti. Porque tú eras la Sabia, ¿no, Donald? Yo creo que sí. A ver. Jo, es que no sabéis lo que cambia tener el mando este ahora, ¿eh? Si es la Sabia la que tengo que subir. Vale, guay. Vale. Vamos a guardar la partida porque no hemos guardado. Y deberíamos de guardar. Vale. Perfecto. Y bueno, nos quedan dos minutillos y medio. Así que vamos a intentar hacer algo productivo. ¿No? Yo creo que sí. Vale. Vamos a la cueva. Porque creo que ha ido hacia la cueva. Pero no estoy seguro, la verdad. No parece, la verdad. Yo creo que ha ido hacia arriba directamente. Es que le he visto aquí y no sé, no sé hacia dónde ha ido. Supongo que ha ido hacia arriba. La cueva no creo porque no tiene... Es un callejón sin salida. No tendría sentido. Mira, sí. De hecho aquí hay vídeo, así que sí. Es por aquí. ¿Y ahí está? ¿Y sigue subiendo? Pues subamos nosotros también, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Pues si la Sabia! Quiero subir de nivel ya. Me cago en todo. Vale. ¿Y ya se me han acabado? Jope, qué asco. Vamos a ver si podemos matar algún vicillo más. Es la forma de fusión. Más vídeo, venga. Vídeo azul. Aunque estoy fusionado con Donald, también sale Donald. Jope. No creo que sepa lo que es la organización 3G. Tú también. Es una de las manos. Lo sabía. Corren rumores por la ciudad imperial sobre un espía de negro que acecha desde las montañas. Seguía sus pasos, pero le he perdido al llegar vosotros. Lo sentimos. No pasa nada. Me pregunto dónde se habrá metido. Pues dónde estará, pues dónde están todos los malos. Arriba del todo. Creo que viene una avalancha de bichos. Sí. ¡Me encanta la cara de Donald! Ha sido epiquísima. Aquí viene, pues tenemos la fusión. Chachi. A ver si me aguanta. Para matar a unos poquitos. Ahí está el de la organización. Claro, no podría faltar, ¿eh? Sí, anda. Que te vienen muchos pájaros. No sé por qué me da, no me acuerdo bien del final, así que no os voy a hacer ningún spoiler, porque yo tampoco me acuerdo. Pero es Riku, ¿verdad? Yo juraría que era Riku. Mierda, se me ha acabado. ¡Ay, no! ¿Tengo fusión? No, tengo fusión. Bueno, tengo límite. ¿Ah, tengo límite trío? ¿En serio? Nada, da igual. ¿Dónde está el de la organización? Quiero saber dónde está el de la organización. A ver. ¿Y qué irá por el este? Ahí. ¡Hostia! ¿Tenemos que lo echar contra él? ¿En serio? ¿Directamente? Pues vale. No sé por qué me da que Riku. Nada más me loco. Pues vaya caca, la verdad. De trío. De gastar todo el mana para eso, ¿sabes? Al final me matarán porque, claro, no tengo mana para curarme. Me irá a matar. Normal. Normal, normal. ¿Cómo quieres que no me mate? Pues mira, lo vamos a dejar aquí. Voy a cargar partida. Lo dejamos al principio donde hemos aparecido en Mulan. Y mañana ya nos saltamos todas las estas y empiezo desde aquí. Vale. Pues nada, gentecilla. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que le deis like, favoritos y suscribáis a mi canal. Que son cuatro clics. Y a mí me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia me dejáis los comentarios. O en el Twitter que hay en la descripción como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor.